Más de siete años y varios kilos menos separan esta imagen del día que dejaba el pazo de Rachoy a la de hoy, en la que José Sánchez Bugallo vuelve a la primera línea de la política local como candidato del PSOE a la Alcaldía de Santiago. El exregidor hizo caso así a las múltiples voces que le situaban como firme rival para arrebatarle el bastón de mando a Martiño Noriega. Bugallo conseguía en la tarde de ayer llegar in extremis a un acuerdo con el decano de Derecho de la USC, Gumersindo Guinarte, el único socialista que había dado un paso al frente para presentarse a candidato a la Alcaldía en los comicios de mayo de 2019. Así, el PSOE presenta una lista de consenso con la que pretenden poner fin a la ruptura interna abierta en la agrupación local durante el año 2014 y que se mantuvo durante estos años y que contará con caras conocidas del socialismo compostelano como Mercedes Rosón, que irá de número dos de la lista, o los actuales concejales Mila Castro y Gonzalo Muñoz. En su primera comparecencia, tras dar ese paso adelante, Sánchez Bugallo aseguraba que su motivación es su amor por Santiago y que se presenta con el convencimiento de que puede recuperar la Alcaldía y sacar así a la ciudad del limbo. Dijo en el que entró hace tres años. Para nosotros, lo que nos mueve es Santiago. Queremos esta ciudad. Estamos totalmente comprometidos con esta ciudad. Queremos os compostelanos. Estamos totalmente comprometidos con os compostelanos. Como queremos esta ciudad, somos capaces de superar cualquier tipo de diferencia o cualquier tipo de lexítima aspiración personal se supedita a ese interés general. Trece. O meu objetivo é conseguir que o conjunto dos compostelanos compartan o proxeto de unas. E, por tanto, trece. A mí no me parece satisfatorio ningún resultado por debaixo de trece. Sánchez Bugallo asegura que ha cambiado mucho desde que dejou la vida municipal en 2011 cuando, dijo, era una bomba de relojería que necesitaba un descanso tras muchos años con una actividad frenética. Eu levaba nove anos sin dormir unha sola noite e 28 anos sin vacacios. E a verdad que, por raro que pareza, o perder a seleccións doume a oportunidade de atoparme a mí mesmo. Volvo calgado de energía, de ilusión, de forza e disposto a servir aos veciños de Santiago. E tamén o digo, sin ninguna ambición personal. Su objetivo para Santiago está enmarcado entre 2019 e 2023, aunque explicou su meta es marcar el proxeto de la ciudad hasta 2030. Cree que el xacobeo é un reto e unha oportunidade para recuperar el modelo de gestión que Compostela necesita. E para ello, dijo, contará con personas de referencia como Gumesindo Guinarte ou Mercedes Rosón. Para min é unha honra, unha satisfacción, unha inmensa alegría personal que a número dou sea Mercedes Rosón. Primero porque me alegra personalmente recuperar ese traballo que o xundo con Mercedes, pero tamén, e sobre todo, porque creo que os veciños da ciudad histórica, que os veciños dos barrios que precisan rehabilitación, teñen dereito a ter unha persona ocupada desas tarefas, coa sensibilidade, coa dedicación, co compromiso accesible como é Mercedes. Vivimos tempos nos que a política é moi desagradecida. Eu as veces digo, hai que meter personas normales e sensatas, e digo, claro, é que se son sensatas, o millor non veñen, porque a política é moi desagradecida, é moi ingrata, e temos moitísimos problemas, e vemos que unha persona como xindo, decano de facultad, con moitísimos problemas resoltos, acepta dar un paso e asumir un compromiso destas características. E que sou xindo, teño che que está reconocido, agradecido, e quero expresar esa admiración que me produces, e ese afecto que xeneras en min, de feito, as negociacións que tuvemos, deberos ser as máis raras do mundo, porque os dous rivales éramos amigos, a falar ben un de outro, era un tema complicado. Preguntado sobre posibles pactos de goberno, en caso de non alcanzar a ansía da maioria absoluta, Sánchez Bugallo está jante, non dará ni un voto para que goberne outro, ni espera os votos dos demas para gobernar. Non penso en ningún posible pacto, e desde logo, volvo ya a repetir, non aspiro, nin espero, voto de ninguén para a alcaldía, e que ninguén aspire, nin espere, o voto da lista que o encabece para ter a alcaldía. Convergiros en un mundo de fantasía que os maravillará. OVO, de Sir Di Soleil, patrocinador oficial Skoda, estará en el Coliseum del 21 al 30 de diciembre. Entradas a la venta en Live Nation, Ticketmaster y puntos de venta habituales. Emocionate con OVO, de Sir Di Soleil.